Todos se van a meter en la mano. Ok, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿O se lo fundiga? O sea, déjame ese. Ese no tiene circuncisión. Es bien venoso. ¿Venoso? Sí, como un chaval. Está bien arriba. ¿Y ese que tiene ahí un A? No, es como una gotita. Una gotita oscura. ¿Vas a hacerle brillito? Lo van a hacer como... ¿Sabes qué? Que es bien chévere. ¿Qué tiendas? 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 Este es bien grueso. Es súper grueso. Es súper grueso. Y bueno. Bueno, este es más... Estilizado. Pero me gusta, está lindo. Brillante. ¿Qué brilla? Brilla con los fríos. Listo. ¿Ya? ¿Tú has estado con alguien de otro color? Que tenga la verga negra. Pues negra no, pero como bronceada. ¿Bronceada? Sí. Interesante. Está bien. ¿Y tú? No. No.